Es uno de los asuntos que más preocupa a agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha. La regularización de los pozos de nuestra región comienza a ser un hecho. A día de hoy la Confederación Hidrográfica del Guadiana ya ha regularizado hasta 2.030 pozos y en los próximos meses se hará lo propio con otros 1.500 en el Alto Guadiana. Además, dentro de la provincia de Toledo están pendientes de regularizar 8.500 pozos de menos de 7.000 metros cúbicos y sobre ellos la presidenta ha hecho este anuncio. También me ha señalado el presidente de la Confederación que están trabajando a un ritmo muy intenso para poder tener resueltas las regularizaciones en la zona de Lillo, Quintanar y consuegra Villacañas para antes de un año. Todo ello asegura María Dolores Cospedal respetando y garantizando una situación medioambiental óptima como a su juicio demuestra la recuperación que están experimentando las tablas de Taimiel. La presidenta de la región ha hecho estas declaraciones después de reunirse con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz, y con la consejera de Agricultura de la región, María Luisa Soriano.